y para qué hacerlos esperar más ya está nuestro invitado en el set para hablarnos de algo muy importante porque todo entra por la boca señores así es por eso vamos a hablar de la de lo importante que es el cuidado de nuestra salud bucal y todas las especialidades que nos viene a presentar hoy el doctor Moisés Miranda representante de clínica odonto integral para interactuar clínica odonto integral doctor Moisés bienvenido al programa gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación te agradezco muy amable gracias a usted por haber accedido a venir a hablar sobre lo importante de que la salud empieza por la boca todo entra por la boca y hay veces que nosotros no le tomamos importancia y solo nos vamos ya a nuestro especialista cuando la cosa ya está demasiado grave y no tenemos esa cultura de lo que es la prevención ¿verdad? si este definitivamente nos falta un poquito este de trabajo a nosotros los doctores a los especialistas para incentivar un poquito más el el trabajo de en casa ¿no? claro casa escuelas instituciones yo creo que lo importante de tener una salud bucal y luego ya viene la parte estética ¿no? la la parte que se ve bonita la sonrisa pero hay que empezar del inicio que es la salud cuéntanos un poquito todo lo que están ofreciendo dentro de la clínica odonto integral bueno la clínica odonto integral es una clínica que ya está desarrollando sus funciones hace 20 años trabajamos básicamente lo que es odontología integral estética ortodoncia implantes dentales y trabajamos con un grupo de especialistas altamente calificados que nos dan su apoyo en las diferentes especialidades de la odontología antiguamente había un solo especialista que te sacaba los dientes te curaba te extraía hoy en día todo es evolucionado no solamente desde que ha avanzado todas las técnicas son más modernas ya no hay dolor ahora podemos tener unos buenos dientes si en caso lo perdiste de niño por algún problema pero que son funcionales y a la vez embellece nuestra sonrisa ¿qué le parece si vemos unas imágenes y me va contando un poquito más de todo lo que ofrece la clínica odonto integral? adelante por favor switcher bueno ahí es una de las especialidades que tienen mayor rotación en la clínica que es el diseño de sonrisa hoy en día se trabajan carillas carillas de alta estética que pueden ser mínimamente invasivas claro ya no necesitamos desgastar los dientes de los pacientes para obtener una sonrisa veña en muchos de los casos decidimos colocar carillas mínimamente invasivas que son carillas de un material que es un composite es una resina de alta estética para el sector anterior y hoy en día también hablando de carillas hay distintas opciones materiales ahí también vemos que están trabajando todo lo que es prótesis dentales también y prótesis dentales sustentadas con sobre implantes dentales se coloca los implantes dentales en una cirugía con nuestro equipo de cirujanos y sobre eso se hace una rehabilitación integral esto puede ser para un diente o para todos los dientes para todos los dientes o sea podemos decidir que sea algo completamente fijo que simule que son tus dientes naturales verdad antes nuestros abuelos usaban prótesis removibles totales que la sacaban y la colocaban en un vasito en la noche ahora no estas prótesis van atornilladas sobre los implantes dentales y si eres candidato si tienes bueno buenos maxilares y tus huesos están bien pues es mucho mejor a la larga tener algo ya fijo verdad es un requisito indispensable los implantes se colocan cuando existe hueso si no hay hueso no podemos pero también hay otras alternativas que se puede poner también este hay otras alternativas a veces hacemos injertos óseos o a veces hacemos prótesis removibles y para eso también hay que sacar un diagnóstico para ver si realmente también eres candidato para ello diagnóstico fundamental así es diagnóstico clínico primero y después un diagnóstico tomográfico por eso es que yo digo 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 recontradivo en este lunes cómpralo ahora a mí me encanta me encanta ver a las personas con esas sonrisas que son este como digo el marco de toda la cara no el recibir a todo el mundo con una sonrisa hasta cuando algo no te agrada sonreír es algo agradable y sobre todo cuando todo está ok saludable armonioso y nos sentimos contentos con nosotros mismos porque al sentirnos bien al saber que nuestra sonrisa está bien yo creo que ilumina hasta nuestra mirada yo pienso eso a mí me funciona por eso es que yo a mí me gustaría doctor que le diga al público a todas las familias por qué tienen que elegir el trabajo de clínica odonto integral bueno nosotros este somos una empresa sólida una empresa que tiene más de 20 años en el sector salud hemos brindado nuestros servicios a organizaciones del estado a organizaciones privadas a clubes gimnasios tenemos un programa corporativo que se viene desarrollando hace 20 años y este también trabajamos con nuestros pacientes que ya forman parte de nuestra cartera y sobre todo con buenos especialistas especialistas y sobre todo estar educando a nuestros a nuestros clientes nuestros pacientes que visiten periódicamente a su especialista así que doctor redes sociales donde les pueden ubicar para mayor información clínica odonto integral en todas las redes sociales en todas las redes sociales entren a ver todos los servicios que tienen y sobre todo las promociones porque siempre están con promociones con descuentos para que usted señor señora pueda ir atenderse con toda la familia gracias doctor moisés por interactuar conmigo aquí en comprala al perú por pyme tv ya lo saben siglos en las redes sociales el representante de clínica odonto integral vamos a un corte volvemos con mucho más comprala al perú señores por pyme tv ya volvemos i just want